Jornada 15, se enfrentaban en Anoveta, Regalos de Aireal Valladolid. El cuadro pucelano buscó el gol desde el primer minuto. Con este disparo de Oscar Plano le bota a Miguel Ángel Moya, que adivina la trayectoria del balón. Achicando el cuero al espacio a su derecha. Aquí error de Asier Villarramendi, lo detecta Oscar Plano. Pase filtrado para Tony Villa, que controla y dispara para marcar el 0-1. Aquí estuvo a punto de llegar el tanto del empate. Pero ese balón de William José le da en la rodilla a Juanvi. Aquí Keiko Gontán para disparar el vuelo y la mano izquierda de Miguel Ángel Moya para evitar el 0-2. 0-2 que iba a llegar en el arranque de la segunda mitad. Ahí se duerme Teo, mala salida de Miguel Ángel Moya y casi sin ángulo, Antoñito la mete dentro. Minuto 54, 0-2, segundo gol de Antoñito en la Liga Santander. Aquí prueba fortuna, Tony Villa interviene. Primero Moya y después Robin Lenormand, que aquí le mete el pase de gol a Ollarzabal. El francés y el vasco para el 1-2. Aquí de nuevo Keiko Gontán y Moya. Sandro Ramírez, el canario, para buscar el gol del empate sin conseguirlo. El centro de Rubén Pardo, John Bautista arriba. Al final el Valladolid que se reencuentra con el camino de la victoria. 1-2 en Anoeta. TONIO